El informativo Insignia Con la llegada de la primera etapa de lluvias del año, los ingenieros militares del Ejército Nacional adelantan trabajo en los ríos Bogotá y Frío, yendo un paso adelante en la prevención de inundaciones y desastres en la capital del país. En un trabajo que se adelanta desde hace poco más de 15 días en la sabana de Bogotá, el batallón de ingenieros militares Baraya de la Brigada 13 viene efectuando obras civiles para prevenir los efectos de la etapa invernal, anunciada por el IDEAM recientemente. De la mano con la Alcaldía de Chía se adelantan planes de trabajo en varios frentes, con maquinaria pesada que efectúan dragados y limpieza de las afluentes del río Frío, protegiendo amplias zonas residenciales y veredales de la ciudad. Ya llegarán 12 soldados, también apoyados por el Teniente Prada, que es el ejército que hace presencia en la zona rural del municipio. Los 12 soldados van a conformar tres cuadrillas de cuatro personas y con personal de obras públicas también nos daremos a la tarea de limpieza de vallados y de río. Los comités de emergencias locales en la actualidad están conformando alianzas que han redundado en logros ambientales importantes. Desafortunadamente, la poca cultura en el cuidado y manejo de basuras han vuelto incontrolables los causas de los ríos y sus afluentes, que llenos de desperdicios deben ser limpiados en un trabajo que apoya el Ejército Nacional. Debe ser una alianza permanente porque seguramente vendrán sitios donde se van a presentar nuevas emergencias y seguramente nos tocará tomar medidas inmediatas y necesitamos definitivamente el apoyo del Ejército Nacional. En una clara disposición de las autoridades, se está avanzando en ganar días valiosos a las lluvias, que luego de incorporar crecientes en los recursos hídricos, debe tener un plan de trabajo para evitar que estas aguas se emposen y por el contrario fluyan para evitar daños materiales como los presentados en 2011. Maquinaria que es operada por nuestros soldados profesionales y que vienen adelantando la limpieza de los canales y de los vallados que por alto sedimento impiden la escurrentía normal del agua. En ese momento también estamos adelantando la construcción de los contravallados y el mejoramiento de los jarillones, el reforzamiento de los mismos y el incremento del nivel. Labores para la prevención de desastres es parte de la misión de los ingenieros militares. Sin embargo, aunado a esto, viene la calidad de vida y la seguridad que brinda el Ejército en todo el país, en trabajos que como este, tienen como resultado la tranquilidad de todos los habitantes. El informativo Insignia